Música Continuamos en el proceso de matrículas en la Universidad del Bio Bio, Campus Fernando May, Chillán. Hemos conocido a muchos nuevos compañeros que con mucha vocación han decidido decir yo soy UBB y formar parte de esta gran familia universitaria. Música Tengo hartos amigos que estudian aquí y están estudiando pedagogía, no directamente matemática pero si me motivan a estar aquí en la U, me dicen que es súper bueno. Porque primero es una universidad estatal, igual por sus convenios, sus becas, por tener encuentros que tienen como algo bien cultural y si me motiva venir a estudiar acá por igual por la cercanía donde vivo. Cuéntame un poquito como conociste esta carrera y la Universidad del Bio Bio. Por internet, igual en el colegio, todo. ¿Y quién te acompaña hoy en día? Mi pololo. ¿Tu pololo? Sí. ¿El pololo también se viene a matricular, verdad? Sí, lo mismo. ¿En qué carrera vengo? Lo mismo con todo el público de auditor, pero por gusto. No por ser pololo, sino que por gusto. Y vengo por el prestigio, por el ingreso especial de deportistas destacados. Así que ahora vengo a la Universidad del Bio Bio para ser un chico UVB. Bueno, la carrera fue de un interés personal por esa área y llegué a la universidad porque es una universidad de acá de la zona y porque encuentro que la carrera tiene futuro. Mucho orgullo, mucho orgullo porque igual nosotros somos una familia igual de escasos recursos, entonces igual el puntaje que él obtuvo y todo es un orgullo para nosotros. Porque tiene buenos profesionales, he recibido muy buena información de ella y me gustan las becas que tiene también. Y la carrera me gustó mucho y aquí también la imparten. Bueno, yo súper orgulloso porque es un logro para uno y me emociona. Y tengo fe en mi hija porque siempre ha sido muy buena luna. Así que qué más le puedo decir, contento. Desde hoy yo soy UVB. Desde ahora yo soy UVB. Desde ahora nosotros somos UVB. Desde ahora yo soy UVB. Desde ahora yo soy UVB. Ellas ya son parte de nuestra comunidad. Ahora tú ven, motívate, ven a decir Yo soy UVB.